Se trató de conformar el Consejo de Seguridad Vecinal, que está conformado por las distintas fuerzas de nuestra ciudad, el Ejecutivo Municipal, el Juzgado Federal y el Consejo Deliberante. Ayer no pudo estar presente uno de los eslabones principales, que es la policía de la provincia. Bueno, nos comunicamos con el comisario, él no pudo asistir y tampoco el juzgado. Así que estamos tratando de armar una próxima reunión en esta semana para avanzar con distintos temas que están golpeando a nuestra ciudad, nuestros vecinos, que es el tema de inseguridad. Estas reuniones surgen por la preocupación que existen los vecinos en diferentes sectores de la ciudad. Así es, en distintos sectores se va incrementando. Ahora hay muchas quejas en el sector del Palmar, sector de un bucito, que en otros momentos eso por ahí no se escuchaba. En el centro, creo que nosotros como municipio tenemos que tomar cartas en el asunto y como mediadores o dirigentes políticos y que estamos a cargo en la función pública de llevar una respuesta al vecino. Y bueno, tenemos una ordenanza que funciona desde el año 94, perdón, 2004. Así que tenemos que ver cómo implementar. En su momento eso ha funcionado muy bien. Y bueno, la idea ahora es de volver a insistir para buscar una solución al flagelo. Las sesiones ordinarias comienzan en abril. ¿Cómo vislumbra que será este año electoral? Y creo que va a ser un poco tenso, más allá por el tema pandémico también. Muy movido, tenso, quiere decir muy movido. Vamos a tener para el primero de abril, no sé si será el primero de abril o el cinco de abril, el inicio, pero también con muchas ganas de poder estar y poder empezar a trabajar normalmente en funcionamiento. ¿Hubo presentaciones de balances del presupuesto? Hubo presentaciones del Carnaval 2019, hubo presentaciones, han enviado ahora esta semana resoluciones hasta el mes de septiembre del año pasado. Y bueno, así van elevando las contestaciones el Ejecutivo de respuestas con notas que se envió el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!